Queridas y queridos estudiantes de tercero medio, esto es... Resumen en menos de un minuto Y por supuesto lo importante es que no puedo estar vestido así con una polera toda simple Me voy a cambiar Sí, aquí estamos mucho mejor Lo que vimos nosotros fueron los primeros, los elementos de la voz Lo que vimos fue el timbre, el tono, la intensidad o volumen La articulación, la modulación o énfasis y el ritmo Todo esto lo vimos en una sola clase, siendo que en todas las clases anteriores fuimos hablando sobre estos elementos Dos, lo que vimos fue una técnica del alba emoting que tiene que ver con colorear el texto con las emociones que ustedes quieren interpretar Número tres, vimos los silencios, la importancia de los silencios en el texto Y cómo te ayudan los silencios a anticipar una idea importante Número cuatro, también vimos la atmósfera que puede tener un cuento Y eso tiene que ver con los sonidos, con la onomatopeia, con la música, etc, etc, etc Y ahí fueron apareciendo propuestas para poder hacer esta mesa de cuatro patas Que ustedes tienen que construir con un cuento Que no es solamente voz, no es solamente aprenderse algo de memoria Sino que también es toda la construcción atmosférica En este gran relato del gran libro de los superpoderes Y por último, ustedes me han mandado algunas propuestas Y espero que en eso ustedes sigan trabajando Esto fue resumen en harto más de un minuto Chao Chau 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 Chau